Hola amigos de SmartShop, ¿cómo están? Estamos de vuelta con más videos En esta ocasión les traigo el review del SmartWatch iWoo 5ª generación Vamos a verlo Muy bien, esta es nuestra caja de nuestro SmartWatch iWoo 5ª generación Como podrán recordar, antes habíamos hecho el video del iWoo 3 En esta parte de aquí de arriba les va a aparecer el link por si lo quieren ver Y también para poder observar las diferencias de este SmartWatch La principal diferencia que tenemos en este SmartWatch Va a ser que en la caja vamos a encontrar las letras de Watch en color rojo ¿Qué quiere decir? Que este SmartWatch va a llegar con el botón rojo y unas actualizaciones en las carátulas Prácticamente es el mismo reloj, pero con estas diferencias Vamos a verlo Muy bien, vamos a abrir esta caja Y lo vamos a encontrar en color negro con correa Sport En este caso las correas puedes pedirlas en color liso Como esta También es de 42 milímetros Ahorita vamos a ver el tamaño Y también hay otros tipos de colores Más adelante vamos a mostrarles las correas de los colores que tenemos disponibles En nuestra tienda de SmartShop Ok, vamos a sacar este reloj de aquí Muy bien, las correas Sport Por así decirlo son las Nike del original Les platico un poco de este reloj Este reloj tiene un tamaño de 42 milímetros por 36.8 por 10.7 ¿A esto a qué se refiere? Que prácticamente el cuadro viene siendo del mismo tamaño que el original Ok, prácticamente todos los accesorios del original le van a quedar a este Ibu Mientras sea de 42 milímetros Como sabemos en el original existe uno de 38 En este caso es de 42 El Ibu 5 Y pues bueno, vamos a poder tener correas originales Si así lo prefieran ustedes O correas pues vamos a decirlo tipo clon o así En este caso sin marca Ok, son más económicas Estas también las vendemos en nuestra tienda Muy bien ¿Qué otra cosa? Pues bueno, vamos a encontrar una pantalla Vamos a encenderlo Ahorita que encienda pues va a encender en color azul Les voy a platicar un poco Esta es la gran diferencia del 3 contra el 5 Ahorita les voy a poner una fotografía aquí en la pantalla Para que vean la diferencia del botón del 3 contra el 5 Ok Y pues bueno, el botón mucha gente me dice que si tiene función No, no tiene función al momento de girarlo Yo les recomendaría que no lo giren mucho Porque la verdad no hace función El que si tiene función es el DEM09 Luego vamos a ver un review de este smartwatch Bueno, en este caso pues no tiene función Solamente va a servir para entrar al menú Y volver a salir a la pantalla principal Ok, y como vieron pues oprimiendo el botón largo Que tiene a un lado Este vamos a poder encender y apagar nuestra pantalla Ok, en la parte de atrás Se parece mucho a la original En este caso este review pues cuenta con sensor de ritmo cardíaco Y va a contar con carga magnética Ok, que viene siendo la carga magnética Más o menos para que vayan conociendo el smartwatch En este caso pues la carga magnética vendría siendo este Y vamos a poder colocar nuestro cargador así Ok, y va a empezar a apapallar una luz verde Y eso indica la batería Ya hablando de la pila Este, bueno Este smartwatch cuenta con una batería de Son, si no mal recuerdo 450 mAh No está mal La duración de la batería Mucha gente me pregunta Aquí pues siempre yo digo que es Relativo al uso Ok Un tip que les voy a dar Es este En ninguna de las carátulas que vamos a observar En esta parte de la pantalla No vamos a poder encontrar Ni el icono de la batería En ninguno En el iBoo 3 Aparecía en esta En esta carátula De los números amarillos En este caso pues la quitaron La única forma para nosotros poder observar La batería en el iBoo 5 Para que lo tengan en cuenta Es colocando la El menú Vamos a decirlo así De cuatro aplicaciones ¿A qué me refiero? Aquí está la batería Si nosotros cambiamos el estilo del menú Y lo ponemos en Smart Style No van a No va a aparecer por ningún lado Si No la vamos a tener Ya he sabido de algunos clientes Que me han dicho que En la parte superior de su teléfono En la barra de estado Aparece la batería de su Bluetooth Si es así Que bueno Si no es así Entonces pues la única opción Para ver nosotros La batería de nuestro smartwatch En este caso Les recomiendo que pongamos La de cuatro aplicaciones Y la vamos a poder ver De este lado En este caso Está en color verde Quiere decir que está toda cargada Ok Muy bien Más o menos Lo voy a platicar un poco De la resolución de la pantalla La pantalla es de 240 x 240 píxeles La verdad es HD Se ve brutal En este caso pues tenemos Una mica protector aquí De fábrica Vamos a decirlo así La verdad la pantalla La calidad de la pantalla Es muy buena No falla La verdad está Está excelente Mucha gente me dice Que es similar Si es similar al original Aquí viene como el reborde Este De arco Por así decirlo Y bueno Que más vamos a contar Con este smartwatch Mucha gente me pregunta Que si le podemos poner chip No podemos ponerle chip Es completamente bluetooth 4.0 Lo vamos a poder sincronizar Aquí vamos a ver Un poco Este En este caso Pues bueno Nos detecta rápidamente Un reloj por ahí Aquí lo vamos a Esplasear hacia atrás Bueno Vamos a regresarnos un poco Que vamos a encontrar En la pantalla principal Pues bueno Nuestras típicas carátulas Las carátulas la verdad Están muy llamativas Están con los números amarillos Vamos a tener una estándar Esta es una carátula nueva Esta no la tenemos En el iBoo 3 La actualizaron Y ahora vamos a poder tener Un exceso directo A nuestro A nuestro marcador Si como hemos visto Pues todos nuestros smartwatches Cuentan con un marcador Y vamos a poder tener La opción de Este Los pasos Las calorías Y los metros recorridos Ok Aquí hay que poner start Y option En este caso Pues lo tenemos en inglés Ahorita la vamos a modificar Ok Que otra carátula Este Vamos a encontrar Mucha gente me pide La de Mickey Si vamos a tener la de Mickey En este caso La de Mickey Cambia un poquito En el 4 A comparación A la del 3 En este Ibu 5 Perdón En el Ibu 5 En el Ibu 5 No vamos a encontrar Este El El 5 El 6 Y el 7 No aparecen Ni van a tener Manesillas En el medio Del Mickey Ok Bueno Esa es la carátula Del Mickey La verdad No está nada mal Y esta también Es otra de las carátulas Nuevas Que le agregaron A este smartwatch Ok Muy bien La verdad Aquí pues ya elegimos La que más nos gusta En este caso También tenemos La mariposa Para las mujeres Y aquí tenemos Algo muy similar A la anterior Pero es diferente Y tenemos los dos Accesos directos En la parte de arriba Ok Muy bien Al momento de desplazar Hacia un lado Vamos a encontrar El menú También vamos a poder Dar un clic No Es hacia arriba O hacia un lado En el Ibu 4 Damos un clic en medio Y agregamos el menú En este caso Es hacia un lado Que vamos a encontrar Vamos a ver Al principio Como les había comentado Pues vamos a encontrar Un marcador Una carpeta De 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 contactos Las llamadas Entrantes o Perdidas ¿Verdad? Los mensajes Vamos a encontrar Un bluetooth La bandeja de notificaciones Y nuestra app Para el código QR Para descargar Nuestra aplicación En este caso Para Android Puedo recomendar FundoWear Ahorita en este momento Va a aparecer La foto de la De la aplicación FundoWear O para iPhone La de Mediatek Smart Device Esperamos pronto Podamos hacer un tutorial De cómo vincular Este teléfono La verdad No es nada difícil Pero Algunos clientes Tienen alguna duda Por ahí De cómo lo podemos Sincronizar Luego les voy a mostrar El video Ok Muy bien También vamos a tener Ajustes En este caso Se bloquea rápidamente Vamos a Vamos a cambiar El idioma Internacional Ah disculpen Ok Hay que hacerlo Un poco más Hacia arriba Internacional Muy bien Aquí desactivamos El Autosync Le ponemos Que no Muy bien Lenguaje Español Y bueno Ahí ya lo tenemos En español Nuestro Smartwatch Ok Opciones Descargar app Bluetooth Notificaciones Ok También vamos a tener Este Una El reproductor De música Aquí en este caso No está conectado Ningún Ningún dispositivo Y aquí vamos a poder Tener nuestro reproductor Para poder Controlar nuestra música Que tenemos En nuestro Smartwatch Muchas personas Muchos clientes Nos preguntan Que si podemos Agregarle música A este Smartwatch No le podemos Agregar música Solamente Controlar la música Que tengamos En nuestro Celéfono Ok También vamos a tener Cámara remota La cámara remota O cámara Bluetooth Si funciona Con iPhone Si mucha gente También tiene esa duda En este caso Si va a funcionar Al 100% Este Smartwatch Es 100% Compatible con iPhone Y pues bueno Creo que es De lo mejor Que hay En el mercado Para los Teléfonos IOS Iphone Ok También vamos a tener Una grabadora de voz Y vamos a tener Tres temas por ahí No cambia mucho En este caso Tenemos un fondo negro En el tema 2 Vamos a tener Un fondo negro Con burbujas azules Y el tema 3 Creo que es Completamente En azul Si Ahí está Muy bien Ahí eliges El tema Que más te guste También vamos a contar Con alarma Calendario Calculadora Y cronómetro Esas pues Aplicaciones son Muy básicas Siempre las vamos a tener En casi todos los Smartwatch También vamos a contar También vamos a contar con Un podómetro El monitor de sueño Sedentarismo Y ritmo cardíaco Ok Sensor de ritmo cardíaco Aquí oprimimos un botón Yo como comentario Les puedo decir Que no es un sensor Una medición Tan fiel Ok Solamente Es para mostrarte Algún Vamos a decirlo así Alguna medición Ok Para que No lo tomes A que es algo Super profesional La verdad no lo es Ya te recomendaría Algo pues No sé Algún Garmin Algún Xiaomi Algo de mejor calidad Ok Muy bien Vamos a hacernos hacia atrás Vamos a tener ahí Como habíamos dicho Sedentarismo Ritmo cardíaco Podómetro Y monitor de sueño También vamos a poder Nosotros Encontrar nuestro dispositivo Aquí le ponemos Empezar Y va a empezar a sonar Nuestro celular Ok También tenemos Una función de ahorro Energía Es un dado caso De que te estés quedando Sin batería Pues podemos Oprimir Para que nos ayude Un poco A guardar esa batería Ok Aquí es el sector De archivos No contamos Con mucha memoria Contamos con Siri En la versión 5 y 3 Si contamos con Siri En la versión 4 Lo eliminaron En este caso Pues si vamos a poder Utilizar Siri Pues bueno Se agradece Que hayan dejado Esa aplicación Hay quien le interesa Hay quien no le interesa Entonces pues bueno La verdad El reloj Pues lo maneja Lo tiene Ok Muy bien Vamos a también manejar La función del brillo Aquí vamos a poder Elegir el brillo Que nosotros queramos La verdad Se ve bastante bien Aquí por la opción Del video Vamos a bajarle un poco El brillo Para que no No nos pierda Ahí El brillo Ahí está Se ve Bastante Bastante bien La pantalla La calidad De la pantalla Es excelente La verdad Me gusta mucho HD 240x240 píxeles La verdad Está muy buena Vamos a poder aquí También elegir El Este Las carátulas Si no quieres Elegir desde allá Las puedes elegir También desde el menú Pero bueno Ahí está Y también vamos a encontrar Pues la opción De volumen Multimedia Vamos a ir bajando El volumen O lo vamos a poder ir Subiendo Anillo Notificaciones Ok Ahí suena Suena bastante bien La verdad Tiene muy buen sonido Y pues bueno Ahí están esas tres funciones De los sonidos Mucha gente me pregunta Que si tiene La opción Del Movimiento Con la muñeca Y si lo tiene Si Para que lo puedan Este activar Hay en ocasiones Que ya viene Desactivado En este caso Gesto para despertar Esta es la opción Que ustedes van a Van a Tener que Activar Si Vamos a hacer la prueba Giramos Y prende Ok Vamos a desbloquearlo Vamos a bloquearlo otra vez Y Prende Ahí está Esa es la función De gesto De muñeca Ok Y pues como les había comentado Pues tiene dos Tipos de menús Uno es el menú De cuatro aplicaciones Y el otro es el que se parece Al iPhone En este caso Pues bueno Ya elegirías el que más te guste Aquí pues es un poquito Tedioso a lo mejor Andar buscando las aplicaciones Pero si te gusta ese menú Y te interesa Llevar algo muy similar Al original Pues bueno Ahí está el El menú Del IW Ok De las burbujas Ok Vamos a Vamos a cambiar este menú Para poder explicarles un poquito mejor Que otras aplicaciones había Cuatro aplicaciones Ahí está Vamos a tomar un atajo Hacia el otro lado Ok Movimiento Estilo de menú Y vibración Esta función La verdad todavía no sé Para qué sirve Vibra Nomás está vibrando La verdad No sabría decirles Si es cierta Para qué funciona Esta aplicación Yo supe Gracias a un cliente Que en el original Según Si se te llega a mojar Le pones una aplicación De vibrar Y eso se supone Que lo va a secar Va a ventar el agua Pero No podría Asegurárselos Este es Marwatch Hablando de lo del agua Es resistente a salpicaduras Tiene certificación IP32 Yo recomiendo Que no lo metan A la alberca No naden con él No es especial Para natación Aparte pues No trae funciones Para nadar Este Yo recomiendo Que mejor se lo quiten Si se van a lavar las manos O este No sé Caiga agua Poca agua O se te derramó Algún líquido Solamente sécalo Rápidamente Para que no le pase Absolutamente nada Ok Como les comentaba Pues tiene certificación IP32 En este caso Pues va a soportar Salpicaduras Y va a poder soportar La tierra Ok El polvo Que otra cosa Podemos hacer Con este Smartwatch Pues bueno Vamos a vincularlo Y vamos a recibir Notificaciones Y llamadas Las llamadas Las vamos a poder contestar Desde el Smartwatch La verdad Tiene un muy buen sonido Este Vamos a poder llamar Y colgar Ok La verdad El Smartwatch Está muy 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 bueno Como les comentaba Es idéntico Al iVoo 3 En este caso Vamos a tener aquí El altavoz Y En este caso Vamos a tener acá Va el El micrófono Ok Vamos a poder hacer Nuestras llamadas Y pues ahí está El dichoso botón rojo Hay quien no le gusta El botón rojo Y pues bueno Ahorita Esa es la opción Del iVoo 5 Tenemos también La opción Del iVoo 4 Por si no te interesa Un iVoo con el botón rojo Pues podemos tener Este El iVoo 4 También por ahí Ok Y pues nada Ese sería el review Del Smartwatch iVoo 5 La verdad Ya mucha gente Me lo había pedido Este Estamos de regreso Con más videos Vamos a ir haciendo Más videos Vamos a hacer la comparación De este iVoo 5 Contra el iVoo 4 Tenemos la comparación Del iVoo 3 Prácticamente es lo mismo Pero en este caso Vamos a ponerlos Frente a frente Que son exactamente Los mismos Las mismas funciones Solamente cambian Algunos detalles De color Y entre otras cosas Muy bien Bueno Este Les recomendamos Que visiten Nuestra tienda En línea De Smartshop Es MySmartshop .swith.com Ahí vamos a tener Todos nuestros artículos Que están en existencia Si tienes alguna pregunta Lo puedes realizar Aquí en el video Este También pues Les agradecemos Si se suscriben A nuestro canal De Smartshop Vamos a seguir subiendo videos Estamos creciendo Gracias a ustedes Y pues bueno Como siempre Les digo Muchísimas gracias Apóyanos con un like Si te gustó este video Y pues bueno Nos vemos En la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!